...con los tres peores de la renga. Sí, hoy decidí, diría Rodolfo Walsh, dar testimonio en momentos difíciles. No me escondí, no hice como el avestruz. Yo entiendo que fui medio tibio con Ricardo la semana pasada, hoy no lo voy a hacer. Y me lo dijiste ni bien llegaste, así que me imagino que... Sí, me siento bien. Sí, es como liberado. No, 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 pero creo que estamos bien. Voy a justificar todo como siempre. Me gusta, me gusta eso. ¿En qué orden vamos a ir, querido Alfredo? ¿Yo primero? Bueno, perfecto. Me costó, ¿eh? ¿Te costó? Me costó, me costó. Tenía uno clavado, que dije, este va de cajón, desde el mismo día que dijimos la renga va a estar en esta sección. Después tuve que curgar, fui para atrás en los discos. Está muy bien, sí. Fui para atrás. De los últimos, la pregunta es la de los últimos, o fuiste más a los clásicos. No, a mí el último me parece un discaso, salvo el tema con Soulet, que no me gusta. La entrada de ese violín es... Casi entra en el tema. Pero no es hit. Entonces no es de los más conocidos. Entonces decidí que los últimos no entraban en la discusión. Por lo menos para mí. Por lo menos para mí. Y voy a arrancar con un viejo tema, que en su momento fue una especie de clásico. Después se fue quedando descartado porque la obra creció y, bueno, entran otros en el setlist. Pero mi primer canción de la renga es esta. Una letra ramplona, grosera. Sí, también. Tenía en un costado, sí. El sátiro de la mala leche. Sí, está bien, estoy de acuerdo acá. A ver que todo lo le hiciste también. También. Pero bueno. Es como muy ya, el día 28 ya me estás hablando de algo que no... Lo crucifió a Marjona por hacer la canción de Dermes. Sí, es verdad. Tenés razón. Y ustedes hacen lo mismo, una renga. Sí, es verdad. Entiendo que es una molestia. ¿Veis? Chiso, juegue con cancha embarrada, amigo. Vamos. Tienes, se ha puesto las botas. El nombre de Matadero. Tiene mucha letra muy boba. Mucha letra muy boba tiene. Pero en esta no sé si es boba, es grosera. Sí, pero es... Sí. Pícaro, pero que no va. No va. Un poco guaranga. Sí. Pero no es medio picaresco también. Sí, es como un mal chiste. Claro. Está en el borde. Sí. Feo. Feo. Está en el borde. Sí, es una canción... Sí, pero sonaba mucho en una época. Sí, sonaba mucho. Bueno, cuando Tuki llevaba los primeros discos de La Renga... Sí. Yo de La Renga la conocí otra vez, Tuki. Él traía esos discos y cassettes, incluso. Y pasaba esta canción sobre todo. Pero bueno, nunca me simpatizaba demasiado. En un momento cuando uno es más adolescente dice, bueno, jeje, no la pones, jeje. Pero bueno. Yo cuando era uno de los temas cuando iba a lo yo, que me daba vuelta. No, mirá. ¡Qué público! Sí, perdón. ¿Señal de repudio? Sí, no, parecía tan boludo. Siempre me parecía muy boludo. Es como la bandera de la vuelta. Claro, claro. Y a Chico le caía una lágrima porque veía a uno atrás de la vuelta y otra vez se dio vuelta. No, pero... ¿En serio? ¿Es eso en los shows? No, no era bola. Era el momento que me iba a comprar algo. Claro. Hay dos o tres temas. El tipo cuando elegí dije, hubo esto, me acordaba de eso, los shows. Igual lo loco de un show de La Renga dice, me voy a comprar algo y volvés el mes que viene. La que salí de ese Mare Magnum y hací la fila para comprar... En esa época era la... Éramos pocos. Éramos pocos. Éramos pocos. Éramos pocos. Éramos diez. Éramos diez. Bueno, el sátiro de la Mara Leche, para mí, no sé... Muy de acuerdo. Muy de acuerdo. Muy de acuerdo. La gente los veo caídos. Dani Pito caído, dicen... Cha. Bueno, te arranqué. No, 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 no. Mili, dale fresco a esto porque está poniendo incandescente. Está en 21. El sátiro de la Mara Leche es un tema honda auténticos decadentes. Sí, podría ser. Pero no está hecho en tono de joda, me parece. A los decadentes les sale mejor porque es más gracioso. Esto es como un picaresco que no es gracioso. Los tres peores, dice uno por acá. El sátiro de la Mara Leche, Paja Brava y Montaña Roja. Conozco a los dos. Montaña Roja a mí me gusta. No, no. Fíjate lo que decís. No, no, es cierto. Es verdad. Que esta Navidad la podés pasar en el hospital o adentro del cajón. ¡Muuu! ¡Muuu! ¿A qué te parió? ¿Qué te pasa? ¡Muuu! Bien que te encanta golpeando la puerta de atrás de Parfell. Bueno. Lo dice distinto. El tema es cómo se maneja la poesía. Claro. O no. Tal cual. Exactamente. Exactamente. Mi tema número dos, casi un chiste también. ¡Ay, no! Están despedazados por mil partes. Y cuando lo escuché, en un disco que es antológico, ¿no? Sí. No tiene... Lo repasé hoy tema por tema. No tiene errores. ¿Cómo le está dirigiendo un tema? Salvo. Salvo este. ¡Ah! Pero sacás este tema y es el disco perfecto. ¡Upa! Es muy fuerte lo que decís, ¿eh? Pero entra acá y le pegó algo que tomaron en un lugar donde no debían y salió esta canción. A ver. ¿Verdad que yo también le dije? ¡Sí! ¡No! Se puede evitar. Se puede evitar. Una horda de borrachos cantando esto. Aparte ya estaba silito lindo, digamos. Para ser un poco mexicano. ¡Claro! Ya estaba. Primera vez que lo escucho esto. No sé de qué tomó loco. Si lo sirve en mexicano. Ah. Es que cuando yo lo iba a ver todavía no había salido este disco. Cuando éramos 10. ¿Qué pasó? El señor tomó un hongo y una sirena. Ah. Claro. Una sirena. Yo entiendo. Está bien. Te clavaste un hongo y viste cosas. Pero no me lo cuentes a mí. Para mí tendría que haber sido traco junto de este disco. Y estamos hablando de un disco 10 puntos. Y sí. Son temas prescindibles los dos. Sí. Me parece a mí, ¿eh? De este uno puede prescindir. De hecho, en un show esta canción no está ahí. No está. Y ya era una banda madura en este momento. Sí. No era la banda que está armando su primer disco con lo que hay. Bueno, sí está bien. Entró porque... Pero la verdad que era un momento. Sí, arrancan a cantar y después empieza más rápido y uno tiene más sensación mexicana y hablando así. Pero no. Esta canción. Esta rola no está bonita. Ahora va a empezar a cantar. Encima una intro. La ribera de la boca. La noche de verano. Anda, respiro. Es como de una primera época de la regla. Sí. Si bien está en un momento de la regla donde ya están yendo para otro lado. Pero es el último resabio de aquella primera época. Exactamente. La resaca de la primera época. Exactamente. Desde el blues de Bolivia. Sí. Desde el sátiro de Mareche. De Cicicaca. Evitable. Totalmente evitable. Evitable. Y vos me llevas, ¿eh? Me siento como arriba de un surqui. No, vas a... ¿Sabés qué? Un caballo al trote. Claro. Pero cuando te bajás te duele el culo. Ahora vas a tener razón. Es divertido en un momento, pero después te duele la espalda, te duele el culo. Un surqui yendo por la calle de Leyva, viste, todo antes de la... No, parece que es mucho poco también, no. Claro. Sí, bueno, pero Cielito Lindo ya estaba. Sí, sí, por eso ya estaba. Casi demagogia, ¿no? Para que la gente baile y salte. Sí, lo sí. Vos sos enfermo mental. Lo tocó Marvel y el estadio arrementó cantando a la gente y explotó. Bueno, bueno, bueno. Cuando Luis Miguel canta No Culpes a la lluvia también explota y no por eso es una buena canción. La gente es tonta, querido oyente. La gente es tonta. No, gallo, en vivo zarpado. Mirá el video. No quiero ver ningún video de nada. No, pero en vivo garpa, pero... Pero yo no estamos extrañados. Mirá, te vas a cagar, gallito, no podés. Es un temón. No, no es un temón. No es un temón. Temón es salvando la libertad. Que no lo voy a decir. Pero, estás loco. Me dicen, gallo, el estilo mexicano es una mierda, la trompeta parece de cumbia barata sintetizada. Es el camarón bomba y la renga. Y puede ser, en el río de Bolivia me va a marcar. Es el río de Bolivia, sí. También es necesario. Yo no lo elegí. Yo no lo elegí. Era muy fácil. Era fácil. Pero, bueno, incluso en su momento... Había problemas por hacerse los simpáticos. Y con el tercero, creo que sí, me voy a ganar el odio eterno. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? De todo el respetable. ¿Qué vas a hacer, gallo? Cuidado. Ponelo y no lo digo. Cuidado. Voy, voy a bailar. Ay, me la pegaste. Pero si van a poner la... Poner la... La original. Acá coincidimos, ¿eh? ¿Sí, vos también elegiste? Sí. Ah, yo también elegí. Bueno. Señor jueces, nunca más. Sí, yo había elegido la versión en vivo, ¿eh? No había elegido esta. No, que en vivo, al lado de esto, es Emerson Aiken Park. No, claro, es Estilidanga. Yo no sabía que existía esta. ¿No? No, no, yo solo por la de en vivo me basaba. Feo tema, feo tema. Con la gente... A ver, a ver, a ver. No, no es feo. Arranca en feo con la gente. No sé si es feo tema. A mí me hartó. Sí, es feo. A mí me hartó. A mí me cansó y la verdad que... Fue su primer kit, ¿no? Sí. Ah, fue su primer. Sí, después de... Perdón, los ojos negros, digamos, del primer disco. Creo que el hit grande, filante, es este. Sí. Mira, era lindo. No había necesidad de grabarlo así, tampoco, ¿eh? No sabía. O sea, pasó Robert Johnson y dijo... A ver, a lo que sea. Claro. Pasó Robert Johnson y dijo, está mal grabado. Está mal grabado. Grábelo otra vez. Claro, yo grabé abajo de un hombu y se escuchaba mejor, hermano. Yo entiendo que lleva un momento de la vida de todos, supongo, muy particular, ¿no? Uno era post-adolescente. Claro, sí. En algunos bares de Casanova, San Justo, ahí Jamaica, los de la esquina de la facultad, sonaba mucho esto. Sí, evidente. Era el momento de rebolear los pelos, pero no, me hartó. La Renga es el primer disco, nada más. Mi sonido que se quedó... Es el disco del peor sonido. A mí lo que con peor sonido me cuesta... Si querés un disco solo de La Renga, que para mí es que me estupide quedarse con un colórico de una banda, es despedazado, me pago por... Y creo que es el disco. Claramente, claramente. Yo enviándoles felicidades en esta Navidad, y estos porros se meten con La Renga, pero me hacen un favor y se meten a Rudolph en el culo. ¡No! ¿La nariz prendí? No. No me imaginé que todos iban a elegir este también. Y yo con este dije, ah, mira, va a ser el original. No. A ver, hay alguien ahora que no se acuerda... Te van a impulsar una porquería a la Navidad. Tal vez muy joven, pero en un momento era insoportable. No, era insoportable. La versión de Bailando en la Pata no paraba de sonar. Era insoportable. Infumable. Uno se quejó después de tú sin mí, que es para lo mismo. Sí. Y más largo. Y más largo. Y más largo. No. Y aparte, los perfumes baratos, la calle de pie, pero es un bajón, esa poesía urbana. ¿Qué querés que te... ¿Ves tras bobas, caso de chilo? No sé si es boba, pero esto es un costumbrismo. Está bien, bueno. No sabía que existía esto. Te la vas a pegar a un boliche de mierda. Yo no tengo la culpa, que esté triste, hermano. Contame que te ganaste una mina. ¿O no? Bueno, pero era como construir una marca. Me agarro un hielo y escola y me llevé la moroncha. Era lo mismo. Era lo mismo. ¿O no? Le apanó un hielo al de la barra y dijo, tenés hielo. Cuando se dio vuelta le mandó el vaso y no pagó. Listo. Bueno. Más o menos que... Ya envío una corona para cada uno de ustedes y mi pésame. A sus familias. Bueno, la mía morón, ¿eh? Por favor. No la dejen acá porque la voy a pasar a buscar. Sordos. Van a herder en el infierno. No. Está... Estás mal. Ojalá te explote un rompeportón en el recto. Qué dolor. ¿Esto lo sigue tocando en el show? Es enfermo que así. ¿O ya lo abandonaron? Creo que no. Es último que yo fui. ¿Ves? Hasta si lo abandonó. Ellos se cansaron. No, no recuerdo esto. No, no, no. Te banco, pero te fuiste al carajo con la nave. Ay. ¡Pelo tú! Dos navideños. Eso es lo que son. Mili, cómprate una pera. ¡Para! ¡Me amor! ¡Cómprate una pera! No, que tengo una barba ahora. ¡Gacho! Te vas a la puta. Directamente. Igual coincidimos todos en este momento. Te banco todos. ¿Por qué quería la nave del olvido? Los cuatro coincidimos. Con primera es en historia. Yo coincidí con los tres temas que... ¿En serio? Yo pude buscar... No, uno... La nave lo dejé. Y dije, no, no lo voy a poner. Pero los otros dos sí. Lo había puesto, así que tuve que ver otros. ¿Opa? Pero tenía para elegir. Dale, dale vos. Sí, Julio. Vamos a ir con el primero, entonces. A ver cuál ponemos, Dami. Soy el que nunca... ¡No! ¡Uy! 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 ¿Por qué? Yo sabía que mí iba a elegir este tema. Es una porquería. Por la redundancia. Ser socio de esta sociedad. No, es un tema. Porque a alguien que viene de la gráfica eso le duele. No, no. Como canción... A ver, era bandera este, ¿eh? Es un tema. Era bandera, ¿eh? Sí. Pero ¿qué pasa? Quedó de modé. Sobre todo para la renga también. Y para muchos que siguen a la renga. ¿Por qué? Porque era un tema antipolítica y no lo es ahora. Claro, es verdad. Es un tema antipolítica. Ahora vas a defender la ley de México. Y claro. ¿En la ley de México? Hoy en día creo que no hay razón. Para muchos de los que se digan y para ellos mismos también. Esto lo tocan. Sabatén en el despacho está cantando para el recrito. Tampoco ellos después le pusieron el cuerpo a través de la letra en una canción a la situación política. Creo que lo han hecho en presencia, han ido, han dado la cara. Pero en cuanto a las letras tampoco han reivindicado un costado político. De hecho me llamó la atención cuando salió esta canción. Pero lo que pasa es que los últimos... Distanciándose tanto de la política, ¿no? Pero los últimos discos casi no hablan de temas sociales, casi. Muy poco hablan de... Pasó más experiencia de personas. Sí, del accidente que tuvieron. No hay tanto. Pero digo, hoy en día les queda incómodo cantar esto, me parece. No sé si estoy tan de acuerdo con vos. Porque no creo que hoy hayan puesto el cuerpo desde la letra tanto que se diferencie de este momento apolítico. Creo que no han dicho nada. Distinto. Pero sí públicamente. Sí, pero no a través del arte. Es decir, a través de la música. Pero bueno, antes lo hacían. Sí lo hacen con acciones. Pero antes lo hacían y ahora no lo hacen. O sea, a ese nivel. Antes lo hacían y ahora no lo hacen. Yo creo que les queda... O sea, y a muchos que lo cantan les queda complicado también. No me interesa ningún tipo de política. Sí, es raro. Iba a entender... Iba a poner el hombre de la estrella también. Pero me quedaron tres. No, bueno. Y entonces quedaron tres. En ese sentido, sí, sí. Sí, pero qué sé yo. Sí, pero che, vale. A mí se me figura tan discutible que hacerle una canción que está todo bien y es un fenómeno. Nunca me cerró de ninguna banda. A ver, estás en el auto. No, pero vas a revivir a mí. Es una canción que me gusta mucho. Entiendo el punto de vista que dice él y no lo había pensado. ¿Y el mío? ¿Cuál es el punto de vista? Bueno, tiene cosa. Sosio de esta sociedad es una porquería. Dice, maldito rock y después rebelde con B corta. ¿Qué estamos haciendo? No tengas que ser orgulloso. El hombre. Pero el problema de tuyo es un problema de asentaciones, Billy, como siempre. Claro, claro. A mí lo que más me gusta es socio de esta sociedad, ¿eh? No, eso es horrible. Dani, nosotros venimos de la gráfica. Bueno, la bancamos de mis. La bancamos en humor cuando venían los militares y la bancamos ahí. No, lo sé, lo sé. No, 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 espalda con espalda, Dani. ¿Qué? ¿Quién sos vos? ¿Estás dentro de un pelotero? No, la bancamos ahí ahora te da bueno. Ah, acá vamos espalda con espalda. Sí, la re bancamos. ¿Qué es? ¿Cómo dices? ¿Qué? Yo te amo, Emiliano, pero no te metas con la reina, hijo de mí. Nada, todavía. A mí, como me encantaba, era uno de mis primeros temas, ¿eh? Era los momentos de show, era lo que más disfrutaba. Yo a parte rebelde con B corta es justamente la rebeldía de escribir lo más. Pero, por favor, que rebelde en 7 años. Ahí estoy con vos Ahí estoy con vos Igual los rebeldes con me cortan No hay ningún tipo de sentido Pero el risco es buen La canción es buenísima Cuando empiezas te cae un mazazo ¿Concidimos que le podemos sacar toda la parte previa? Sí, eso sí La sacamos Pero está hecho para que la guitarra te caiga más pesada Sí, claro Lo bueno de la primera vez que la escuché Te dije, uy no, esta mierda Y cuando arranca dije, ay buenísimo Qué fácil, qué fácil que yo oculté Qué fácil que yo Soy el que nunca piensas Pero te pusieron el dulce adelante Por eso, muy bien Una guitarra eléctrica ya te llevo Con qué poco lo compras, Dios mío Un papelón El rebelde entonces, de julio, ¿alguno más? Sí, tengo creo que uno más Vamos a ver, con el otro que tuve que agregar Ni te leo la judiada Circo y rock no No, no No se arranca así, no Esto me hace mal Así venga, ahí diga, che Se la brinita de Beethoven No, señores, pues No se arranca No era la idea, chicos No era la idea Vayan a ver Para mí se equivocó el técnico de grabación El viejo grabando Es la renga que no queremos La renga que no queremos Ahí se te gustó Ahí erra Que rico y lindo Pero el sol Es confuso Y después termina Medio malo ¿Cómo se llama eso? Circo Romano Nili, siempre decís que venía la gráfica ¿Qué hacía? ¿Fotocopia? No, para nada ¿En todo lo está? Una imprenta Leiva es el que más puñalada Hasta el corazón me dio con los redondos Y ahora esto ¿Qué onda, está bueno? Moto G Me confuso Todo muy bien Sí, todo Es un cúmulo de buenas ideas Pero un mal Sí, sí Todo esa pelmas Bien carada Nadie dijo que no En este Todo Está todo Te odio con todas las ganas Era una canción de esa época Donde la gente cambia Julio, a vos te odio Sí, bueno Todos cambian No, leíba Con el circo, no Romano Romano, no Romano, no Romano ¿Se llaman los hermanos Romano? El circo de los hermanos Romano Yo creo que es un juego de palabras Dicen Roma, no Claro Hay una posición Son dos manos Con el caso La balada del diablo y la muerte Yo no dije eso Y acá alguien dice que La balada es igual a Children's Grand The Maiden Para mí no No Para mí No, para mí no Basta con la mentira de la renda ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, leíba Es que también cuando empezás a sonar Tom, tom, tom Leíba a comprar Vamos a comprar Iba mucho a final, Julio Esta sección sirvió Esta sección sirvió para que Mili conozca un montón de música nueva ¿Esto qué? Sí Ya olvidó Circo Romano es un temazo Tirate un pozo Leíba Hay que sacarle de inicio Circo Romano de los mejores temas Habla sobre la ciudad donde vivimos La selva pura U No lo hizo nadie Oh, de Babilón Por favor No, muy confuso Una canción muy confusa Sí No salió No salió No salió, chicos Daniel Yo pensé con vos en La Nave del Olvido Que no vamos a escuchar Y después me quedé con canciones más cercanas a esta época Bien, la verdad Igual pensé, fui hacia atrás No quise ir a la parte esta divertida Arran que te interrumpan y acá Fíjate dónde se fue No, es confuso todo Es el mismo tema Sí, es otra canción Es el mismo tema Es el mismo tema Todo mezclado Sí, de pronto pasamos un club de jazz Sí, es muy raro todo Una canción muy extraña Una especie de Frankenstein musical Elegí dos que son, insisto De las más cercanas aquí en el tiempo La verdad no me gusta ni voy a argumentar Vamos con la primera La tuve Exacta distorsión No me simpatiza Explico por qué no me gusta Pero cuando entra el chizo Me convocó Llega flaco al estribo Cuando digas poder, poder Hace falta poder Escúchenlo Se va desgranando Le falta poder Es como destrucción para mí Se va desgranando Destrucción Fíjate, llega flaco ¿Sabés que después que dijiste esa pavada No puedo escuchar destrucción de otra forma? El otro día la estaban pasando en la radio Y dijo, uy boludo B8 Qué groso que pase en B8 Cuando llegan destrucción Era con una pared de coros así enorme Escuchémoslo ¿Sabés que lo tendría que ver invitado a Corbata? No lo hace a propósito A mí no, eh Yo también cuando lo escuchaba Llega como que le falta fuerza al estribo Lo tendría que haber invitado a Corbata Para destruir Sí Sí Guau, que te ruja la boca Yo creo A ver, lo digo con un respeto Uno no puede tener a los 40 años 45 y la voz de los 20 Es imposible Nadie lo puede hacer Algo no se conserva mejor Le falta punch Sobre todo está haciendo poder Le falta punch al estribo ¿Sabés que está mal puesto el corte? Está mal puesto el corte Ya lo dije igual, eh El corte era que en poder Tenía que entrar solo Y atrás, pum Te pega la pilla al banco Le falta poder ¿Cómo que? Claro Porque no le falta No lo encontró Le falta poder al estribo Es como que se desarma Adivinen que no laburo hoy Estoy yendo en el 44 Ni hola les digo Les arrebato los 20 Les ha trompado Pero todo No, no, Daniel No, con poder no DJ Sureto Si alguna vez te invitan a pasar música A algún lado ¿Podés usar el mote DJ Sureto? Sí, claro Y en vez de No te conviré No te conviré No te conviré Como le maus hago con un tereso en la cara Con el emoticón de tereso Dice que en los festivales Hay DJ sets de periodistas Sí, claro Bueno, DJ Sores DJ Sores Son muy malos Arbando tu carrera Bueno, el resto de la canción está bien El estribo Es lo que yo necesito Que me pegue justamente en la cara Diciendo que será flaca la voz La regla tiene muy buenos estribillos Sí, claro Muy potente Concuerdo con Mili Quechillo no probó lengua a tercer grado No, yo no dije que no probó Dije que soy Me tengo malo Poder no moriste por otro Puro power vieja Andá a tocar la criolla con capanga Hippie Sí, voy, claro Chocho de la vida Digamos Escucha Tanta estupidez Nubla tu mente DJ Sores No, le falta Le falta Fuerza en el estribo Tenés razón Me la revampo igual, eh Sí, igual me gusta El tema está bien Yo espero que sea corbata El sonido de este disco es tremendo Es gordo Sí, gordo ¿Este es un hit? ¿Cómo no son las radios? ¿Cómo no son las radios? No, todas las radios no son las radios Es específicas son Este disco No, no Quiero más Quiero más Voy a parafrasear a Silvio Oltra No estaba en la misma sintonía Con todo respeto Para mí el violín era en otra canción Era de otra canción Era de otra canción El 76 ¿Qué pasa si invitas a alguien a colaborar Y después no te gustamos bajando? Nos traemos igual Y se quedó Deja poner igual Y se saca Cagamos Claro Y yo creo que sabían Que era este resultado Tenía que grabar Podría grabar y grabar Creo que los dos van por Dos caminos totalmente diferentes Además la canción Los dejas puestos Porque están tranquilas Sí Es muy para abajo No arranca nunca Acá iba al baño Acá va a caer Esto es tremendo Esta parte de iba al baño Es cancino Y a mí no me gusta Cuando él canta A mí no me gusta Cuando ruge un poquito Cuando canta no me gusta tanto No, y va muy abajo A ver la voz Sí No me gusta No es más Es un tema Que hubiera quedado muy bien A Ricardo Sí Porque lo hubiera cantado Distinto Ricardo Sí Como más hablado Más spoken No, aparte Todavía ni empezó el tema Es larguísimo Acá mandan a Chiso Agarrando tu cabeza Mira así Yo dije nada Cuidado con lo que decir No voy a decir nada Nada Es un bajoante tema Sí Después de todos los temas Que pusieron hoy Me entiendo Cómo triunfó la renga No, bueno No 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 Espero que te flote Un pueto en la mano Por otro Me flotó en la pierna Por eso me tiro más fuerte No, me quedé dormido El mundo sería mejor Si no existieras, Daniel Lamentablemente estamos acá Es complicado Jiménez Yo creo que No te lo permito Una línea de cinco vacas Adelante de Te Temes Se duerme en la cima Una arriba de la otra Así Me dio sueño Este tema es el cebós Pero le falta Un maple de huevo No Puede ser Para mí es muy monótono Aparte Cebós tiene una melodía Indestructible Señor Es muy monótono Los criticás acá Seguro los pones en tu programa Nosotros también los ponemos Sí, pero no pongo este tema Claro Elegimos Ote Elegimos Pan y Show Que es de los mejores Sabes que es como mi credo de alma fuerte Igual coincido La letra es buena Pero canta muy para el culo Sí, y acá la pinchan ese Mili, la pinchan Sí, sí, yo ya me estoy durmiendo Hace rato Hace rato ¿Puedo escuchar otro? No, me dormí No, Mili Dale vos, Mili Bueno, yo hay uno que... Tengo miedo No, no tengas miedo Porque no es tan grave No es tan grave Me costó buscar hits Así que Busqué temas un poquito más oscuros Se me fue, bueno El primero que estaba Compartiendo con alguno de ustedes Así que no pongo el rebelde Pongo otro Algo que no me gustó mucho No te cruzás al diablo En todos lados Yo no te creo Hicimos mal parado Me ha vuelto a tener huevo No me gusta No, Mili Sonó mil veces No, pero siempre Me hace mal Más Es una mierda Sí, Mili Tengo razón Este se lo cruza Más que Dárgelos al diablo Y Dárgelos van a... Cada vez está el diablo Y el que es el diablo Va a la paladilla el diablo Nada más que este se lo cruza Al diablo Y es un viejo barbudo Fumanchero Y Dárgelos está vestido De plavinil rojo Y una teta demencial El diablo siempre Tiene distintas formas Qué distinto que son Mili Siempre un paso más atrás Más allá Más allá Más allá Un paso más cerca del ritmo Es que nunca me gustan Nunca me gustan No, Mili Saca la rama Para combinarlo No me gusta esta parte Cuando él canta así No me gusta Me gusta más cuando ruge Cuando ruge Es una gran canción De hecho el diablo Le teme a Chis Se cruza de vereda Este es el tema Que lo hizo Inspirado en la historia Del tupu Cuando se cruzó con el diablo Con ese hombre de traje Con una bote Se rompe el auto Esa noche No Ya está roto No, no, no Mili Sordo, pelotudo No, vieja zorra No podés meterte Con la balada Hijo de mí Nunca me gustó No es que me aburrió Desde entrada no me gustó Me pareció que tenía Muchos temas mejor Escondete abajo de la cama Porro No, no No, está muy bien Graficada la situación Yo me lo imagino El aperito De noche Era en la esquina Haciendo rama Cae la muerte Cae el diablo Este tema y el oso Que vivía en el bosque Muy contentos Andan muy mal Me cago en sanzacán ¿Qué es el mal parado? ¿Qué es el mal parado? Estaba un niño chingado Claro, ojalá Santa Claus Que saque los riñones Para otra persona Que realmente los necesita Yo no necesito Nunca me gustó Esto todo Pero no puedes Tres minutos para eso Ya me fui Es un increscendo No, no La vida moderna es más rápido La vida no es Twitter No hay tiempo 140 caracteres No va, no va Y tiene un gran solo Sí En general los solos de Chico No son tan melódicos Aparte sigue Hoy me escondí Acá ya venía como un estribillo Algo De la sesión Y se va Ay, la fue contó más rápido Callate vieja Tendela floja Vino el diablo Hace su turno Se fue Vito Hay el desarrollo en el medio Es el hombre La pregunta La duda No, mi no Nunca, nunca Nunca Igual para mí El diablo Le decían al dealer Está bajo Si había el diablo Si, tan es que Era de hincha al roque Que temazo Por Dios De los mejores Decimos que solo cancino Solo cancino Los mejores temas De la región nacional No Uno de los mil mejores Viejas sucias Los de para que te puteen No, es aburrido Es aburrido encima también ¿O no? No A mí el desarrollo de la historia Me interesa Sí La barra me interesa Pero la canción El suelo este ¿Te gusta? No te aburre Como dice el gallo No, es menor Acá, bueno, quizás Tiene un poquito más de dedo Por lo menos Que se apure Pero, a ver En un tiempo así Tampoco hay que meter mucho dedo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Apure Todo tiene que cerrar La vida no es vértigo Todo es vértigo hoy en día A vos te agarras, no sé Maglietti Y te empieza a agarrar Despacito y vos decís Apurate, arranca, arranca Apurate Sí, voy a mil Voy a mil, gajo Voy a mil Se te explota la tempera en dos minutos No, taca, 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 taca ¿Qué? Pone primero y arranca Arranca, siempre arranca Siempre arranca Esto es muy bueno No, es tremendo Encima sigue contando otra cosa ahora Encima la armónica ¿Qué más crees para que esté mal todo? Una vez que hay una armónica bien puesta En una canción del rock nacional Por favor Temblando Bien, temblando Dale Temblando como una hoja Dale Bueno, pero porque viene de malambó Tango 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 Romano No, no, vale ¿Qué? Trenó Ustedes cuatro me están arruyendo las fiestas Ahí está, sacó el ramón Sí, bueno Esto está bien Esto está bien Esto lo banco Que la loca de Monona Haga la gran miseria con la vieja No Tu cueva la es aburrida Vija cagada Este va a que es fácil el diablo No, le da media tupe y agarró Arrancó como lo Acá arranca el tío Debo marre Esta es la única parte que está buena ¿Por cuánto van? ¿Siete minutos de tema van? Pero que la vista Todavía No entiendo cómo es decir La versión orquestal Acá tenía que entrar Con todo Y los aviones pasando Tirando los colores De la bandera argentina Tiene treinta segundos buenos En el tema Y son seis minutos Que son emboles No, tiene un gran clima La canción Con un buen creyente Estaba la vieja En la espina Te quiero matar No, para todo Fue demasiado Ojalá te haga una Coloconoscopia Con una manguera De desagote y guacal Gracias No No Sé que la escuchamos casi todo Y me siento conforme Con la verdad Cada vez más enamorada De esta canción A mí es que la escucha Mira, mira el final El gran final Vamos Vamos los aviones Con un cristiano De semana en tu cara La reserva 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 No estoy de acuerdo Para nada Tiene un solo de armónica No entiendo No es un solo Es un arreglito Matame Matame ya Matame ¿Qué pelota tenés? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es en tu casa? Y vos casaste Vanina ¿Qué tema? Por Dios Gracias Que sonó completo Dije Munda Andá a ser Te gran parvo Justin y Pink Floyd O Flor y me huevo No sé cuál de los dos No, y lo último Se escucha Es una armónica Encima no 40 veces Vi a la reina 40 Y estos 4 peloturas Me la quieren contar El mejor tweet De la media Oh, lo quiero escuchar otra vez No, Gash ¿Y qué más? ¿Tenés algo más? Me quedo uno más No, me quedo uno más No, no tengas miedo Es un tema que para mí es menor Que yo no entendía Por qué la gente Lo consideraba tan clásico Para mí es menor El TV sigue a empezar con Hola a todos Yo soy el hombre De casi todos Es un hit Es un hit de verdad Hablando de la libertad No, no, no No, no No, no No A mí no me engañan El hija no te olvides Porque este no va, muchachos Este no va ¡Estás loco! No, no estoy loco El tema Está loco El tema quiso parecer a Jijiji La ropa con leche Me vas a decir No, esto no va 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 Este viejo mentira Nada más Es un tema simple Es nada, nada, nada ¿Cómo no dice nada? No me generan nada No ¿Les gusta a todos este? Qué mazo Arranca de movida Sí, arriba No digo que no arranque No, 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 no La libertad Quería rápido Pero no, esto no era la idea No era la idea No es ganchero Mira esta flora que sos, eh ¿Dónde está? No es ganchero esto ¿Por qué es un hit? No entiendo Porque es un clásico Y hace revolver a la remera así Sí, porque la gente revolver La gente hizo este tema Este tema no tiene nada No, es un tema No, es saca la gente Es saca la lógica Es un tema más A la delta y este Los dos mejores temas del rol nacional de toda la historia Junto con alguno más de esos Los dos Bueno, bueno Podemos discutir Fin De fin Pero si está De los mejores temas del rol nacional Seguro Por mí Un tema emblemático Bueno, sí, es emblemático Es un súper clásico ¿Pero por qué? Porque la gente Está en la parte canchera El lado salvaje Eso me gusta Voy a borrar la emisora Directamente No Sacale la mística Y te vas a dar cuenta Que no queda nada Bueno, pero la mística Se la pusieron ellos No, la gente Se la pusieron Es esto Es esto El revolver de la remerita Sácale la remerita Sacala La mina del hombro Del tipo Haciendo así No te queda nada Es un tema simple Viejas, claro Que no son fanáticos Te quieren cagar a piñas ahora Sos peor que el gallo Hablando mal del Che Estoy hablando a la misma Del Che Vendé las cosas a los tíos Estoy bien dormido Y me banco a los que vengan a pegar Dos Chiquito Chiquitito, por favor No, no Es un final épico No pasa nada No pasa nada No me se mueven nada Hace un montón Lo vengo viendo Lo debo ahorita 40 veces Los primeros dos años Hasta acá me la banqué Pero decirle que es un pelotudo Un beso Disculpenme Un beso En la época de humor Salíamos de humor Y íbamos a ver la regla Salíamos de humor Mancábamos los trapos Con los militares Y después íbamos a ver la regla ¿Qué querés? Dice que Papá Noel Te decores los cortes No quiero esto No Obvio que no quiero esto No Se me entera Cómo te encanta Poner estos temas Para que te castiguen Masequista Encima esto Poné una guitarra No pongas esto ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pará Es la trompeta No es la trompeta La pianola No toquía la trompeta No lo ponía Que se vaya el trompetista ya Pasó el organizador de Gilmour Dijo esto es indignante Sí, tiene razón La vieja No ¿Qué es eso? No estoy hablando de la libertad Pero tampoco para escorchar El charlón No es para acá No, no, no El mejor tema La historia del rock Las veces que lloré con esta canción Y la vieja dice Porque esto es un llorón Exageraron los fans Con este tema No Es un gran tema Nada No me dice nada Toma muy buen pelo Y encima está que esta trompeta Me está matando No hay trompeta No hay trompeta acá Entra hablando de la libertad Y el 38 A la vieja Hay que rajarlo del país Sale la circular roja Mili Para echarte del país Píselo y van a ver Que tengo razón Te espero en el Mac Y te metes una capita en la boca Ahí voy Bobo Bobo Dística Camí mi vida por este tema Era policía federal Y me fui impulsado por esta letra Muy bien Ahora soy de la buena Mili Decime la verdad Lo hace para provocar No me jodan la boca No me genera nada Hay mil temas mejores Pero a ver Una cosa que no te genere Otra cosa que no te guste ¿Por qué no te gusta? Porque es un tema más Es un tema simple Muy simple No tiene un estribillo Que me mata Tiene eso Esa trompeta Esa es una cosa simple Mili Para revocado y virtuoso Hay un montón No, 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 no Pero no simple Hay otros temas de la rega Son buenos Que tiene muchísimo Y no entiendo Por qué la gente Se vuelve loca con este Esa es la otra ¿Qué ha hecho? ¿Cuál? Decime uno Veneno 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 de la rega Veneno Es un cobre Bueno, entonces ninguno Entonces no me gusta ninguno No, este tema Triste canción Amor, ¿no te gusta? A ver, gustará a mí Tampoco es eso No, yo lo quería hacer caer La gente se enamora de sí mismo Bailando este tema Pero no le gusta No le gusta No le gusta No le gusta Son hinchas de la hinchada La gente Eso es lo que tienen Bien, vieja Los peores saxos y armónicas De rock argentino Son de esta banda Que van conmigo Sabes mucho No coincido ¿Te queda todavía uno más, Mili? No, no me queda uno más Ah, ¿estás? ¿Te destruiste todo? ¿Después de esto? ¿Cuál? Ah, el Rebelde El Rebelde y la nave El Olvido tenía también ¿Cómo te gusta el chirlo, vieja, eh? Sáquenla con un trapo en la cabeza Me gusta decir mi verdad Eso es lo que me gusta Y bueno Nos queda un tiro nomás, eh Para la semana que viene ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a venir, Dani? ¿Querés salir por teléfono? La semana que viene Sí, el 31 Ah, no, tenemos programas Tenemos Neutriks Tenemos Neutriks Entonces vas acá Perfecto ¿Es Luis Alberto al final? Es Luis Alberto Yo creo que corresponde En todas sus etapas Terminar de hundirnos Las mías más de un pantano Eh, eligiendo Los tres peores de Espinete Milín, te miro a vos ¿Qué? Te pido, por favor Votá a conciencia ¿Cuándo dije alguna locura, Dani? Por favor Por favor Por favor Pensado Ah, bueno Él tenía que pensado Él tenía que pensado Que conmino a vos Sí Porque vas a ir a buscar No, señor El último cajón No, señor De algún disco olvidado No, voy a venir con It's Eso Sí, señor Eso que quiero Y bueno, existe la palabra Espinete y Hitz No hay que ver Los temas más emblemáticos Tiene dos hits ¿Cuál es eso? Viviendo sin tu amor Sí Y muchachos No, y muchachos La vengala perdida Trestin No, y Barca no No, no, Trestin La vengala perdida No, no es Sí Doña Rosa no lo conoce Mapa de tu amor Para mí hay gente que lo conozca a Doña Rosa Baldeando la vereda Dicen, ¿qué es esto? Dicen, esto es Muchachos de papel Le ponen a otro no lo conoce La vengala perdida Sonó 15 millones de veces más Que un muchachos de papel No, no es Fina ropa blanca Sí Lo discutimos la semana que viene Lo discutimos la semana que viene Señor Ningún problema No te lo espero Es printa gracias de mí Perfecto Feliz Navidad Pasó la Vida Muchas gracias Adiós Gracias 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 Gracias